Yo sé que algunos tildaron las cuestiones demagógicas, y esto no es demagógico, esto es para que lo compartamos y tratamos de encontrar alguna síntesis para que esto no pase. Demagogia es, por ejemplo, ir a un debate presidencial y decir que no va a haber tarifazo y después hacerlo. Eso es demagogia electoral.